Hola, bienvenidos este martes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de esta tarde. A días de que inicia formalmente el proceso electoral, un candidato a regidor del PRD en Apaseo el Grande fue asesinado, mientras el abanderado del mismo partido a la alcaldía de Villagrán se encuentra bajo amenaza de muerte. Así lo denunció el dirigente estatal del PRD, David Cano Hernández, quien confirmó la ejecución de Alejandro Galicia Juárez, quien se encontraba en la planilla como candidato a regidor en Apaseo el Grande. El líder pedirá a la Secretaría de Gobierno protección y seguridad para el candidato de Apaseo el Grande y también de Villagrán, quien ya ha reportado amenazas telefónicas. Alrededor de 2.000 dosis de vacunas quensinos serán aplicadas hoy en Pueblo Nuevo a partir de esta una de la tarde. De acuerdo con información de Mauricio Hernández, delegado del Bienestar en Guanajuato, habrá tres puntos de aplicación en este municipio. Estos serán en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, LOMAPS de Pueblo Nuevo y LOMAPS de Yostiro, en la comunidad de Yostiro de San Antonio. El cambio de 12.000 estudiantes de escuelas privadas a públicas por la crisis económica de la pandemia representa un reto, pues el Estado aún no tiene toda la infraestructura para atenderlos. Así lo expuso la Presidenta Estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia en Guanajuato, Teresa Castellanos Vázquez, quien señaló que esta migración de alumnos es un tema preocupante. Sentenció que es claro que la Secretaría de Educación de Guanajuato no cuenta con la capacidad para atender a todos los estudiantes que salieron de una escuela privada. Checa todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales. Más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.